Un fuerte choque se registró esta mañana alrededor de las 7 y media más o menos en la esquina de Rodríguez y Alvarado. Allí colisionó una camioneta Nissan y una Peugeot Partner. Si bien los daños materiales fueron importantes, no sufrieron heridas ninguno de los ocupantes de los dos vehículos. Una esquina que por supuesto tiene semáforos, por lo que se investigaba si alguno de los dos no había respetado la luz roja. Ocurrió a las 7.30 de la mañana en Alvarado y Rodríguez, pero felizmente sin consecuencias para los ocupantes de los vehículos. Gracias por ver el video.